En la era del conocimiento y la información, el procesamiento de datos a gran escala es una de las principales herramientas y también uno de los más importantes retos para los países iberoamericanos. El llamado super cómputo genera capacidades de procesamiento y almacenamiento que llega a ser decenas o centenas de veces mayores que las de una computadora convencional. Que esta herramienta forme parte de la investigación y de los procesos de innovación es un asunto de políticas públicas. Esto se discutió recientemente en el Congreso Mexicano. El concepto de super cómputo se refiere a la utilización de computadoras de capacidades excepcionales para el desarrollo de investigación científica, así como actividades económicas e industriales. En la Cámara de Diputados se realizó un foro para analizar propuestas legislativas que fomenten esta disciplina. Consideramos que es fundamental desarrollar esquemas que impulsen de manera permanente el funcionamiento de las cadenas de valor, la mejora de esquemas logísticos y la facilitación de los intercambios comerciales. En el segundo día de trabajos del foro, académicos y especialistas coincidieron en que el super cómputo ofrece una amplia gama de posibilidades para potenciar el desarrollo económico y la ampliación de las investigaciones científicas y tecnológicas. Por supuesto que el super cómputo desde el diseño industrial, desde los propios modelos de venta, o sea la generación de diversos escenarios económicos para tal producto, cómo se puede vender, cuál sería su impacto, estrategias de mercadotecnia, muchas cosas pueden apoyarse por supuesto con cómputo de alto desempeño. También ya existe la cuestión de los centros de super cómputo que tienen asignados ciertas capacidades para la industria. Y bueno, pues la intención es robustecer también esos servicios para evitar lo que le llamamos la disponibilidad y incurrir en algún problema como viene siendo algún asunto contractual. Asimismo, se pronunciaron porque las herramientas de super cómputo sean plasmadas en los planes de estudio de las instituciones de educación superior. Si no estamos enseñando super cómputo en las universidades, desgraciadamente estamos educando niños para el siglo pasado. Y aquí me da gusto que el Senado y el Congreso vean estos temas porque son decisiones políticas las que deben de orientar esto. Legisladores, académicos y especialistas se pronunciaron por reformas que fortalezcan el uso de herramientas de super cómputo en diversos ámbitos, informó para el Noticiero Científico y Cultural Juan Pablo Guerrero.